Conozcamos el Zoológico San Juan de Aragón. El Zoológico de San Juan de Aragón se encuentra ubicado al nororiente de la Ciudad de México, dentro de la Delegación Gustavo Amadero, y colinda directamente con el Bosque de San Juan de Aragón. En la entrada podemos encontrar el reglamento, y te recomiendo como siempre que le eches un ojo. Muy bien, empecemos. Al ingresar encontraremos el área educativa, en donde se exponen carteles, infografías y maquetas. Podemos encontrar diferentes tipos de plumas, pelajes y escamas. Cuentan también con una increíble colección de huesos y esqueletos de distintas especies. En un próximo video estaremos viendo cuántos de estos reconoces. Saliendo podrás encontrar estas increíbles esculturas. Un jaguar y una guacamaya. Te recomiendo tomarte foto con ambas. Seguimos caminando para encontrar este jardín de plantas medicinales. Cada especie cuenta con una placa. En esta encontrarás un poco sobre su biología y cómo se usa en cuestiones médicas. Seguimos avanzando y encontramos el increíble encierro de los lobos mexicanos. Aquí pudimos observar a estos dos chaparros realizando sus actividades diurnas como todos los días. Nos encontramos ahora con estas dos guacamayas verdes en su encierro al aire libre. Seguimos avanzando y ahora nos encontramos con un encierro con doble vista. Se trata del encierro de los leones marinos y podemos verlos desde arriba cuando están descansando o por abajo cuando están nadando. Lamentablemente estaban dándole tratamiento al agua y no los pudimos ver, así que continuemos. Encontrarás esta cafetería. Aquí podrás comprar alimentos y bebidas. Y podrás tomarte esta increíble foto con pantalla verde completamente gratis. El siguiente encierro que observamos fue el de los búfalos. Agarramos a estas bajotas en plena hora de comida. A un lado se encuentra el encierro de los elefantes. ¿Ya vieron cómo cuelga su comida? Díganme en comentarios por qué hacen esto. Nos quedamos un buen tiempo observando a estos majestuosos animales. Los elefantes son de las criaturas más inteligentes que hay en el planeta. Llegamos ahora a mi parte favorita de todos los zoológicos, el herpetario. Tiene un costo de 40 pesos la entrada, pero vale completamente la pena. Sin duda son de las instalaciones más bonitas que he visto en la Ciudad de México. Y cuentan con muchísimas especies de reptiles, anfibios y algunos artrópodos. Cortamos alrededor de 200 ejemplares, algunos sumamente raros. Boas, colúbridos, pitones, serpientes venenosas, cocodrilianos y tortugas son solo algunos ejemplos de los ejemplares que podrás encontrar aquí. Si les soy sincero, pude haberme quedado todo el día ahí. Encontramos un pequeño carrito de souvenirs y llegamos al encierro de los leones africanos. El recinto es enorme y sumamente bien cuidado, pero debido al horario únicamente observamos a una leona. En el encierro de al lado pudimos observar algunas jirafas y antílopes conviviendo y comiendo agradablemente. Y pudimos ver, aunque sea de lejos, a estos chistosos monos araña. Llegamos ahora al aviario y como puedes ver cuenta con una doble entrada para evitar que las aves escapen. En el pasillo nos recibe esta nutreo, a la que encontramos muy feliz jugando y divirtiéndose un poco en el agua. Debo confesar que fue de mis momentos favoritos del recorrido. También nos recibe este pequeño felino, aunque él no tuvo mucha intención de bajar hasta los darnos. Cruzamos la segunda puerta para encontrarnos con un área sumamente amplia. Quedamos maravillados de encontrar tantas especies de aves moviéndose y volándose sin ninguna restricción. Flamingos, pavos reales, paisanes, guacamayas y loros son solo algunas de las especies que pudimos observar aquí dentro. Eso sí, te recomiendo que seas tranquilo y muy callado para que las aves se acerquen y no te tengan miedo. Y no te pierdas a este bellísimo jaguar cuyo encierro forma parte del aviario. Te recomiendo entrar a esta área durante la mañana, ya que la mayoría de las especies son diurnas y el espectáculo es increíble. A la salida encontraremos algunas infografías y es aquí donde llegaremos al zoológico antiguo de Aragón. Pequeña pausa para pedirte un favor. Si te gusta el contenido y quieres apoyarlo, asegúrate de seguirme en Instagram. De esta manera podemos seguir con este proyecto y hacerte más videos. Continuemos. Se le conoce como zoológico antiguo a la primera parte inaugurada en 1964. El concepto arquitectónico de esta sección se denominó diseño radial, ya que los encierros, al tener forma circular, podían ser observados de cualquier ángulo. Es aquí donde pudimos encontrar el encierro de los hipopótamos. ¿Vieron cómo mueve su orejita? Encontramos después a estos cervales descansando y a estos dos linces en plena sesión de acicalamiento. Una disculpa por la mala calidad, pero estaban muy lejos. Nos encontramos con estos dos mapaches disfrutando de una sesión de juegos muy recreativa. Y llegamos al encierro de los hamsters enanabólicos. Ah no, perdón. Los capibaras. Seguimos caminando y encontramos un recinto con diferentes especies de loros y algunas tortugas. Si les soy sincero, estos encierros fueron de los que menos me gustaron, ya que estaban muy deteriorados y los animales no se veían tan bien. Al seguir avanzando, llegamos al área de los primates. El primer encierro que vimos fue el de los lémures, estos prosimios de cola anillada. Encontramos también distintas especies de primates del nuevo mundo, como este mono ardilla y estos monos titis. Y así llegamos a las áreas verdes de este zoológico. Aquí encontrarás juegos para niños y algunas cafeterías. Recorrer completo este zoológico nos tomó 5 horas, por lo que te recomiendo vengas con tiempo para que puedas disfrutar de todo. De manera general es muy buen zoológico y lo recomiendo ampliamente. Recuerda seguirme en todas mis redes y estar al pendiente para la próxima reseña. Nos vemos en el próximo video.